Bien, gracias a Dios, como ven ustedes, haciendo un poco de fútbol y adaptándome a lo que es acá. Y creo que para hacer el primer día de hacer fútbol, creo que lo hice muy bien. Así que creo que poco a poco voy acostumbrándome al clima y al esquema que quiere el profe. Bien, ¿cómo ve usted todo? Todo bien, creo que ya con algunos me llevo bien. Así que creo que poco a poco voy a seguir haciéndome amigos de los que faltan, pero creo que es un excelente grupo este ahorita. Como siempre, ¿no? Primero, ganarme lo que es ser titular acá. Primero, ganarme a la hinchada, a dirigentes, todos, y creo que eso es lo importante para uno.